Tal como les anuncié en el video anterior, Megan ha aparecido después de los escándalos porque es un patrón que tienen ellos, principalmente Megan Markle. Hay un escándalo, a los dos días aparece Cerebro. Vuelven los comentarios, se calma la cosa y luego vuelve Cerebro. ¡Señora ya no más! Pinky y Cerebro, Pinky y Cerebro, pero cada uno por separado. Hoy te cuento qué fue lo que pasó durante ese momentum en que apareció Megan Markle en el mercado, cuáles fueron las supuestas reglas que ella rompió y cuáles son las impresiones que nos llevamos de esta visita porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente este tuto. Resulta que ella se apareció en un mercado en Montecito, un mercado donde están personas locales. Ya saben que en cada país, en cada lugar, hay unos mercaditos que hacen los mismos locales con productos orgánicos, una miel, unos aretitos, cosas artesanales, básicamente es eso. Entonces, en Montecito también se hace para, al parecer, los locales que están allí, las personas que viven en el Montecito. Lo que me encuentro extraño es que Montecito no es un lugar tan abierto donde aparezcan todos los paparaxis por todos los lados. Retirado porque son residenciales. Pero al parecer, un camarógrafo, un paparaxi, tuvo acceso. Digo un paparaxi porque la señora estuvo comprando flores y comprando otras cosas. Su guardaespaldas siquiera se vio muy cerca de ella. Me imagino que estaba por allí. Vi una foto donde aparece un señor que anda más o menos cerca de ella, pero el guardaespaldas se mantuvo alejado de ella. Harry no estaba presente en el momento, como siempre, porque ya, como les digo, hace mucho tiempo, desde enero, la estrategia que se les ha visto a ellos juntos ha sido en escasas ocasiones. Desde enero hasta acá, en total, los hemos visto unas tres veces juntos. Estamos hablando de hace seis meses donde, en contadas ocasiones, una pareja que siempre estaba juntos para todos los lados, ahora la estrategia es verse por separado. ¡Qué pena con usted, amiga! Ya sea por una estrategia de relaciones públicas, como habíamos anticipado acá, por una estrategia que leímos en estos días y que discutimos, que su equipo le propuso a Megan, bueno, tienes que salirte de la marca Sussex porque no vas a tener oportunidad de crecer o porque hay un problema allí. Pueden pasar estas tres posibilidades. El caso es que, como digo, no sé de dónde aparecen los paparaxis. Es un lugar un poco más cerrado, con menos acceso al público. Ella, de repente, le sonríe al paparaxi. Si es un vecino, si es otra persona que está tomando las fotos, no sería tan evidente de venga a tomarle una foto vecina para subirlo a las redes. No lo creo, porque ellos tienen la oportunidad. Ahí lo que viven son celebrities. Ahí todo el mundo tiene la oportunidad de tirarles fotos a ellos dentro de su casa y no lo hacen porque no les interesa. Significa que si Megan estaba ahí, alguien avisó que ella iba a estar en ese lugar. ¿Quién avisó? No lo sé. No lo sé. Pero siempre es el mismo patrón. Hay un escándalo. Salió el escándalo de los Emmy, que no los nominaron. Que si los iban a nominar, a los dos días aparece Megan Marcon comprando flores. Es algo evidente. Es, como dijo alguien, me parece, en las redes sociales, es un libro abierto, es predecible. Ella le sonrió al paparazzi, como, saben, la sonrisa normal, ¿no? Y pues estaba con un perrito. Ellos tienen perritos. Ella tenía perritos desde antes de casarse con Harry porque ella misma confesó que les gustan los perritos y ella adoptó a este perrito. Que salió la noticia que hay un letrero que decía que no estaban permitidos los perros. Perritos significa que ella, supuestamente, según el mail, rompió esta regla. Ahora bien, hay contadas excepciones donde hay perritos que son de apoyo emocional y estos perritos son aceptados en todos los lugares y, pues, la gente los llevan en los aviones, los llevan a todos lados. Ah, no, que no se aceptan perros perueles de apoyo emocional. Pues, venga, tengo que aceptarlo porque si no, ya hay una discriminación. Lo que llamó la atención fue por qué ella andaba con el perro sabiendo que no habían perros permitidos y que, supuestamente, todos los lugares tenían que no permitían perros. Ahora bien, ¿por qué le permitieron tener el perro? Tal vez por no tener ningún inconveniente con ella. Tal vez, como les digo, es porque me gusta ver todas las posibilidades. Tal vez es porque ella dijo o ella anda con algo, una certificación que el perrito es de apoyo emocional. Aunque lo dudo, porque cuando son de apoyo emocional andan para todos los lados con sus dueños. Cuando una persona necesita apoyo emocional de un perro, anda para todos los lados a Megan, no se le ve con este perro. Se le ve con otra criatura, pero no con este perro. Aparece ella dos días después del escándalo de Emi. Aparece ella sonriente y dándole una sonrisa al paparazzi cuando se supone que ella no sabe que el paparazzi está ahí y caminando como que muy normal. Y se supone que esto es algo que ella hace todo el tiempo. Ir a comprar flores, ir al salón, ir a hacerse las uñas. Entonces, yo me imagino que deberían de estar los paparazzis todos los días. Bueno, así son las cosas de Harry y Megan. No tienen sentido muchas veces. Vamos a ver en estos días. Estoy casi segura que vendrá otro. Tienen la nominación de los Critics Awards. Habría que ver si van a ganar la categoría de los Critics Awards. Y también habría que ver si ellos irán a recibir el premio. Esto es en un mes o dos. Y bueno, lo que se viene, se vienen muchísimas cosas. También está por decidirse lo que va a pasar con Harry, con la denuncia que hay con los periódicos, porque el juez está mirando todas las pruebas. No se sabe cuándo se va a dar respuesta de esto. Que dónde están los niños, que por qué no salen con los niños. Hubiese sido un buen escenario para que Megan Markle anduviese por lo menos con Archie, que ya tiene cuatro o cinco años, y que estuviera de la mano con su madre en el mercado, viendo cosas. Nadie le va a hacer nada en Montecito. La niña no, porque es un poco más pequeñita. Pero son escenarios donde cualquier madre pudiera llevar a sus hijos, donde cualquier padre pudiera llevar a sus hijos. Solo les vimos el 4 de julio, así, por verlo muy casualmente. Pero sería bueno verlos a ellos también con los niños. Tal vez ellos ven peligro en todos los lados. Los están protegiendo de todo el mundo. Vamos a ver hasta dónde va a llegar eso. Ustedes qué piensan. Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.